Si gustan, pueden presenciar también, pueden quedarse y comienza esta tarde a la 1. Así que les sugiero que vayan pensando qué le quieren preguntar a estos pros, cuáles son sus expectativas, lo que ustedes quieran. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Mi nombre es Juan Alberto Jiménez Barrera, llevo 14 años en el medio compitiendo. Soy totalmente apasionado por esto. Actualmente ahorita me encuentro intentando recuperar un carnet profesional. Entonces de sorpresa venimos aquí con mucho gusto a competir para el día de mañana. Porque les vuelvo a repetir, esto nos apasiona y a mí me ha salvado mucho la vida. Entonces lo único que puedo decirles de esto para mí es que es algo muy bonito y que para todos se puede. La proteína es mala, tal cual estaba catalogado como la proteína es mala. Esto en personas que obviamente no tienen como tantos conocimientos sobre lo que es este deporte, lo que conlleva y pues lo que a veces necesitas. Compito aquí en México en los nacionales en el 2014 y soy seleccionada para ir a un Arnold. Fue mi primera internacional. La verdad es que es un evento increíblemente grande. Dijo algo muy importante, que yo coincido con ella. Yo creo que la base de esta disciplina es la alimentación. En realidad el corazón. Porque creo que todo el mundo quiere ser pro y todo el mundo quiere esos logros. Pero para ser un atleta profesional requiere tanto que ellos te lo pueden decir. Es algo que si no has pasado por ese proceso, ese tipo de sacrificio, uno no lo entiende al mismo nivel. ¡Suscríbete al canal!